Argentina en Noticias Argentina pidió suspender el fallo que obliga al país a pagar los holdouts el 30 de junio. El ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que el pedido se hizo a través de una carta que los abogados argentinos en Nueva York presentaron al juez Tomás Griesa. Lo que estamos solicitando al juez Griesa es una medida suspensiva de la sentencia que es aquella que obliga, y ya lo hemos explicado pero lo repito, que obliga a pagar el total de lo deudado a los fondos buitres al momento de hacer el próximo pago de vencimientos de la deuda argentina que ocurrirá el 30 de junio. Nosotros consideramos esencial que el juez Griesa otorgue una medida suspensiva para que la República Argentina pueda continuar pagando a sus bonistas de la reestructuración. El Mercosur y la CELAC alzan su voz contra los fondos buitres y respaldan la postura argentina. Ambos organismos se pronunciaron oficialmente sobre el conflicto que mantiene nuestro país con los también denominados holdouts, condenando su accionar por perjudicar los intereses regionales y rechazando el fallo en su favor emitido por el juez Griesa. Además, reconocen la vocación de la Argentina para continuar honrando sus compromisos financieros internacionales, al tiempo que destacan los resultados exitosos de los canjes de deuda de los años 2005 y 2010. El influyente diario New York Times también condenó el fallo de la Corte en el caso argentino. En una nota editorial, el matutino sostiene que el pronunciamiento pone en riesgo todas las próximas reestructuraciones de deudas, cambia las reglas de juego vigentes hasta hoy para esas negociaciones, y le aporta de modo inesperado una cuota de fortaleza al accionar de los fondos buitre.